Hola, soy Jaime Martínez, dietista, nutricionista y farmacéutico y te doy la bienvenida una semana más al podcast de Nutre tu Rendimiento, un podcast de nutrición deportiva para deportistas de carne y hueso. Sí, sí, como lo oyes, deportistas como tú y como yo que amamos el deporte y que además tenemos que trabajar y lidiar con las cosillas del día a día. En este podcast pretendo ayudarte a sacarle todo un jugo de nutrición para sentirte y verte como nunca. Para ello, cada semana tienes una cita con nosotros donde traeremos a nuevos y nuevas deportistas que nos desverarán sus secretos para rendir al máximo nivel. ¿Te apuntas? ¡Vamos allá! Buenos días, buenas tardes, buenas noches deportistas de carne y hueso. Bienvenidos al episodio número 18 del podcast Nutre tu Rendimiento. Aquí estamos un lunes más, como muchos decís, el podcast del lunes. Y bueno, comentaros un poquito. He estado viendo los rankings donde estamos. Siempre os comento un poquito las estadísticas que vamos teniendo. Cada vez vamos mejor. Estoy súper contento. Y bueno, un saludo a todos los mexicanos y todas las mexicanas porque nos hemos colgado en el ranking del deporte como el número 25 o así. Me ha sorprendido mucho. Así que bueno, un saludo también para Latinoamérica. Que bueno, la mayoría de personas que nos escucháis sois de España, pero bueno, veo que también se va expandiendo a nuevos países y súper contento. Comentaros que ahora en febrero habéis empezado muchos con nosotros en asesoramiento, pero tenemos algunas plazas para que podáis empezar también. Así que nos podéis contactar por Instagram, por donde sea. También os dejaré un link aquí abajo para que podáis preguntarnos sobre el asesoramiento. Y como siempre os comento, la colaboración con Scientific Nutrition, que ya sabéis que colaboramos con ellos. Estamos preparando nuevos suplementos para todos vosotros. Y tenéis un 5% de descuento con el código Nutre tu Rendimiento. También os dejaré el link abajo. Y por último, bueno, como siempre, recordaros que nos sigáis en todas las redes sociales. Estamos sobre todo en Instagram, pero también estamos en TikTok, YouTube y bueno, todas las de podcast. Y ahora sí que sí, viene a pasárselo de locos. Una chica que corre, pero rápido, rápido. Yael Saruka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. ¿Cómo va todo por ahí? Coméntanos un poquito que estás diciendo que hace bastante frío por ahí. ¿Cómo estás? Pues sí, la verdad que hace bastante frío. Estoy aquí con la manta, la verdad. Entrenamos en cubierto estos días porque fuera no se puede aguantar. Pero bueno, es lo que toca. Por cierto, me acabo de dar cuenta que te he cambiado el apellido. Es Sakura. Sakura, no, el nombre, Sakura. Es tu doble nombre. Claro, es tu doble nombre. Y digo, muy bien, empezamos el podcast súper bien, Jaime. ¿Cómo se nota que lo estás grabando a las 10 de la mañana? Y estás, que te has levantado hace dos horas. Lo estás pensando. Lo estás pensando, digo, ¿le digo algo o no? Sí, sí, justo, justo. Aquí, bueno, esto es el directo. Y de normal nos grabamos tan pronto y se me ha ido, así que mil perdones. Nada, nada, nada. Y a él, que estábamos comentando antes todo el nombre y todo. Pero bueno, como hemos comentado, semana, estamos grabando para que lo sepa estos días 7 de febrero, río de narices en toda España. Y de normal nos grabamos más tarde y se me ha ido de ahí. Pero bueno, Yael, coméntanos un poquito para, bueno, mucha gente seguro que te conoce ya, lo estás reventando ahora. Pero para la gente que no te conozca, coméntales un poco quién eres, dónde vives, qué haces, qué deporte realizas. Pues soy Jael Sakura Bestue, soy atleta, hago velocidad y compito en 60 en pista cubierta y 100 y 200 en aire libre. Y nada, soy de San Cugat de toda la vida. Entreno en el centro de alto rendimiento aquí en San Cugat. Y eso, llevo desde muy pequeñita practicando el deporte. Y coméntanos, ¿cómo ha ido el año 2022? Por ejemplo, ¿y cómo ha empezado 2023? Porque 2023, récord absoluto de Cataluña de 60 metros lisos. Así que, bueno, primero, enhorabuena porque o sea, estás ahí despegando súper fuerte. Coméntanos cómo ha ido estos últimos meses. Pues la verdad que el 2022 acabó súper bien porque fuimos al Mundial con el relevo, quedamos quintas. También a nivel individual hice marca personal en el 100. O sea, que fue todo redondo. Pero sí que es verdad que empecé muy mal porque he tenido una lesión muy fuerte en la cadera. Entonces, bueno, empecé la pista cubierta que no hice. Empecé muy estancada y al final en aire libre fueron saliendo las cosas y al final fue súper bien. Y ahora en 2023 es la primera pista cubierta que puedo hacer después de tres años. Y la verdad que sí, lo estoy disfrutando muchísimo. Y hice marca personal, o sea, qué mejor regalo, ¿no? Y entonces en 2022 fue la lesión de la cadera, comentas. Bueno, la lesión fue en 2020. Sí, en noviembre de 2020 me operaron. Luego pude competir y fui a los Juegos, pero luego volví a recaer a finales de 2021 y principios de 2022. Volví a recaer muy fuerte, que yo pensaba que dejaba el atletismo. Y al final cambiamos porque me proponían una operación, otra operación bastante invasiva y que tampoco me aseguraba nada. Así que decidimos no operar y tomar otro camino. Y al final funcionó y ahora, bueno, voy haciendo y tengo que hacer muchos ejercicios y prestarle muchísima atención a la cadera. Pero, bueno, me ha permitido seguir, ¿no? Y seguir haciendo marcas personales y competir a nivel internacional. Sí, o sea, que ahora, por lo visto, al menos de momento, parece que fue el camino indicado. Que si quieres, coméntanos un poco exactamente cuál fue la lesión y un poco cuál es el camino que elegiste que no fue el de la operación. Un poco qué ejercicios realizas para que no tengas esas molestias. Vale. Pues a ver, la lesión fue un día entrenando en el gimnasio. Hice un mal gesto y se me fue mucho peso porque estaba cargando peso en la espalda. Se me fue para... ¿Una sentadilla? Sí, pero era con una pierna. Claro, vale, vale. Entonces, se me fue para el lado y, bueno, mi cuerpo se desplazó así, hacia el lateral. Y yo pensaba que no era nada, pero el día siguiente me empezó a doler muchísimo. Y después de tres meses, intentando aguantar con dolor, me diagnosticaron que me había roto el labrum, que tenía una displasia, que tenía un hematoma. Bueno, un poco caos, ¿no? Que había sido un poco traumático el movimiento. Entonces, me operaron, me cosieron el labrum, me sacaron el hematoma, me limaron el hueso y la recuperación fueron cinco meses y fue bien. Entonces, volví poco a poco, pude ir a los juegos, o sea que en seis meses, siete, ya estaba en pleno estado de forma. Y luego, a finales de año, me empecé a notar muchas molestias de nuevo. Entonces, me miraron si me había roto otra vez el labrum o qué estaba pasando y me dijeron que todo estaba bien, pero que era como la estructura de mi cadera, que no funciona. Y que tengo displasia límite, que es que la cabeza del fémur no acaba de encajar con el acetábulo. Entonces, bueno, pues eso, me propusieron esa operación y eso. Y entonces dijimos que no. Entonces, el camino que tomamos alternativo fue trabajo neural. El trabajo neural es como que trabajas el nervio para disminuir el dolor, por si el nervio se había quedado pinzado y era eso lo que me provocaba dolor. Sí. Entonces, fuimos un poco a ciegas diciendo, bueno, vamos a hacer esto, entrenas en agua en vez de entrenar en pista, para disminuir el impacto y todo esto. Y al final funcionó. Y fui tirando, tirando, tirando. Y llegó un día, pues que ya pude salir a pista y no me molestaba. Y de allí, pues fui para adelante y hasta ahora. Qué guay, qué guay. Pues que, bueno, imagina estarás contentísima que realmente de momento esté funcionando. Porque, vamos, obviamente el deporte para ti es tu vida actualmente. y que ahora estás haciendo marca personal, pues es, vamos, es un regalo. Sí, la verdad que sí. Porque fue duro, sí. Claro. Y si quieres a él, vamos como al principio del todo. Coméntanos un poco por qué empezaste a correr. ¿Cuándo fue el inicio, desde muy pequeña, empezaste a competir o cómo fue todo? Pues sí, la verdad que empecé en el cole, porque mi hermana hacía y era un deporte que en mi colegio, pues había muchos niños que participaban en atletismo. Entonces, pues me apunté, pues yo qué sé, en parvulario, o sea, con cinco años o así. Y íbamos haciendo, hacía cross, el cross de San Cugat, el cross de Terrassa, de pueblos de al lado. Y bueno, y al final, pues en escolar hay como un torneo que se llama jugando al atletismo. Y esto es como de cuarto a sexto de primaria. Y yo me apuntaba, porque mi hermana pues también iba allí, mis amigas. Y llegamos a un campeonato de España. Entonces, a partir de ahí ya empecé a competir en cuarto de primaria. Entonces, luego ya me mandaron para el club de San Cugat en vez de escolar, pues estar en el club. Y nos dijeron, esta es buena, ¿no? Sí, bueno, y también porque yo, a mí me gustaba, ¿no? Y era lo que quería hacer. Y yo quería seguir los pasos de mi hermana y veía que ella ya estaba en el club. Y yo le decía, mamá, pero es que a la ELA la pusisteis en sexto y ya estaba en el club. Pues yo también quiero. Claro, tú querías ganarle, ¿eh? Querías seguir competitividad, ¿eh? Sí, claro, un poco seguir sus pasos. Entonces, pues ya me pusieron en el club y todo. Y entrené en el club de San Cugat durante muchos años. Y cuando tenía 13 años, llegó un entrenador de velocidad. Y a mí me gustaba la velocidad, pero yo hacía un poco de todo. Pues salto de vallas, salto de longitud y así. Y al principio suele ser cuando sois muy pequeñas como que hacéis un poco de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Haces de todo y, bueno, vas probando qué te gusta más y qué te gusta menos. En mi caso, pues eso, me gustan los saltos, las vallas y la velocidad. Porque el otro tampoco lo toqué mucho. Y, bueno, eso. Entonces llegó mi entrenador actual, que llegó como entrenador de velocidad. Y me dijeron, bueno, tú con el grupo de velocidad, venga, ya está, ya tenemos suficiente. Y eso, empecé con él, Ricardo Diegues, y hoy es mi actual entrenador. O sea que todo lo que sé lo he aprendido de él. O sea que llevas muchísimos años con él. Sí, 10. Bueno, ahora 10 este año. Sí, sí. Qué guay, qué guay. Y te quería preguntar porque, como tú has dicho, compites a nivel de relevo, pero son 4%. Luego 260. ¿Cuál es el que más te gusta o cuál es el que crees que puede ser más competitivo? ¡Guau! Bueno, puede ser diferente. Te puede gustar uno más y puedes creer que puede ser más competitivo en otra. Sí. A ver, es una pregunta difícil porque al final son diferentes y cada uno pues me aporta una cosa. Separando la prueba individual con relevos, pues relevos lo disfrutas muchísimo. Al final también si tienes un buen equipo y hay buen ambiente de grupo, pues es brutal. Yo es que este verano lo he disfrutado muchísimo en todos los campeonatos y es como que os retroalimentáis y vais a mejor, ¿no? Si hay, pues eso, el buen ambiente este. Y también te comprometes muchísimo. Pero también es verdad que en individual sí que es verdad que depende más de ti, que es algo más personal de ti y de tu entrenador. Pero también, ¡guau! Es que eres tú contra todo, ¿no? Entonces ahí pues vas a darlo todo. Bueno, en todo vas a darlo todo, pero no sé explicarlo. Sí, tienes sus pequeñas cosas diferentes. Lo otro es como más eso, un deporte de equipo, que tienes toda esa parte de compañerismo, de todos empujar. Y luego lo otro es tú contra el mundo, que también mola, ¿sabes? Como, ¡guau! Voy a por ti, ¿sabes? Sí, exactamente. Estás tú y vas a por ti, o sea, a por tus marcas, a por ti misma y también a por las otras y hacerlo lo mejor. Entonces, no sé, es algo bastante introspectivo, ¿no? Y está, bueno, está bastante guay también. O sea, que nos quedamos un poco con todo, ¿no? Sí, sí. No, no te puedo hacer elegir. No. Vale, vale. Y, bueno, cuando estuvimos hablando por Instagram, que, bueno, que mucha gente me pregunta, ¿cómo consigues hablar? Pues yo os envío un mensaje privado y la verdad es que es una locura porque todos lo veis y me contestáis y soy súper amable, sin más. Estoy súper contento. Y cuando hablamos me dijiste, estoy con exámenes, competiciones, tal. Coméntame también, ¿a nivel de estudios qué estás haciendo ahora? Pues estoy estudiando medicina. Y estoy, o sea, ahora estoy haciendo como una mezcla entre tercero y cuarto y llevo cinco años de carrera. ¿Y cómo lo vas compaginando? Pues lo, o sea, hago la carrera a mitad, empecé súper motivada haciendo casi todo el curso y fue bien, pero llegó un punto que dije, bueno, vamos a partir las cosas porque al final no vale la pena ir a por todo porque realmente si no terminaré la carrera súper agobiada y luego no tengo tiempo para hacer el MIR ni la especialidad. Entonces lo que estoy haciendo es tomármelo con calma, haré la carrera a lo mejor en nueve, ocho, nueve años, cuando es una carrera de seis años y dejaré el MIR para cuando se acabe mi carrera deportiva, pues ver, a ver cómo lo hago. ¡Qué guay! Y bueno, qué pasada que podáis compaginar, que muchos que ya habéis estado en el podcast lo compagináis. Y estaba pensando, digo, ¿quién justo me dijo que estaba estudiando? Creo que era Marta Pintanel, si no me equivoco, no sé si la conoces. ¡Guau, no la conozco! De Trialón. Creo que era, es que justo también me dijo que también estaba haciendo medicina, si no me equivoco es ella, espero no equivocarme. Y también fue en plan como deporte y medicina y era como guau, ¿sabes? ¡Qué complicado! Sí, es complicado, pero sí que es verdad que hay muchos atletas, o sea, yo he conocido a muchos atletas que incluso ya han acabado la carrera y van conmigo a los internacionales y todo. Y no sé, eso también me da fuerzas como decir, vale, es posible. Y realmente si te gusta y lo haces con calma, es como hacer otra carrera también. Ya ves, pero vamos, que yo lo pienso y digo, complicadito, complicadito. Imagino que lo haces obviamente todo online o la gran mayoría, como semipresencial o... No, no, no. O sea, es que es presencial y al final hay muchísimas prácticas. Entonces lo que yo hago es, me estudio las clases a mi bola sin ir, porque sí que no puedo estar por la mañana y por la tarde, porque a las tardes tengo que ir a entrenar. Pero las prácticas son por la mañana y yo voy y hago las prácticas en el hospital o donde toque y luego pues la tarde sí que es para estudiar o bueno, para entrenar y a más a más para estudiarme lo que han hecho ese día. Y así voy haciendo y después los exámenes me los preparo un poco a ciegas porque no voy ni a una clase, pero tenemos apuntes, tenemos muchísimo material y al final pues es mucho más fácil. Vale, vale. Y poco a poco lo vas sacando y has dicho que son seis años y en ocho o nueve sacarlo pues ya sería súper bien, súper bien. Sí, sí, yo creo que sí. Pero es eso, que el tiempo no me preocupa nada, no tengo ningún tipo de prisa y eso. Y lo estás reventando, si tienes carrera, carrera por delante, así que genial. Y para conocerte más, Yael, ¿tu comida favorita? Uy, muy complicado. Ahora un cambio así en la temática, pues no lo sé porque siempre que me hacen esta pregunta es como me gustan mil cosas y hay días que estoy más para una cosa y días que estoy para otra. Bueno, cada uno tiene sus manías con el tema de alimentación. Sí. Nos quedamos entonces macarrones con queso. ¿Alguna receta tuya, de tu familia o...? Sí, bueno, los que hace mi madre que es como así, le pone verdura, la carne y después también le pone huevo duro, que sabe que me gusta. Y luego pues queso, sí. Y luego el queso gratinado y así, pues... Yael, a la hora de competir, esto últimamente lo estoy preguntando porque es bastante curioso, ¿tienes algún amuleto, alguna manía, algo que siempre hagas? Imagino que obviamente siempre todos tenéis como una rutina definida, pero ¿tienes como algo, un amuleto en sí que llevas puesto o algo que haces previamente a la carrera que es como... ¿Cheque? ¿Estoy en competición? Pues no. De pequeña tenía un amuleto y hacía rituales, pero muy... O sea, cada día siempre lo llevaba encima. Pero hubo un punto en mi carrera, era un collar que me regalaron que era la figura del Triskel. No sé si sabes qué, ese es un símbolo que significa algo de, no sé, de elementos de la tierra, pero no sé bien bien qué. Sí, lo tenía siempre conmigo y después también tenía como un elefante africano de madera que también significaba algo para mí. Pero llegó un punto que lo dejé, no sé ni dónde están y ya es que no he vuelto a hacer nada más de esto. O sea, no tengo nada. Vale, vale, que no eres supersticiosa, por así decirlo. No, no mucho. A veces sí, ¿no? Con algunas cosas, pero no, que tenga un amuleto, no. Vale, yo te pregunto curiosa, ¿tienes algún apodo, o tanto en la infancia, o de tus padres, o tus amigos, algo por ahí? Tengo muchos apodos, muchísimos. De pequeña me llamaban Yaje, todos mis amigos así como más cercano o familia me llamaban Yaje. Pero después la familia de mi padre me llama Saku, mi madre a veces también me llama Saku. Bueno, y tengo es que, tengo muchísimos. Bueno, y yo que te he llamado como, yo te he llamado algo súper raro, ¿qué te he dicho? No sé si has dicho, no sé, Sakura lo has dicho mal. La CEO, la K ha dicho algo. Sí, sí, sí. Pero bueno. Ya, otro nuevo, otro polvo nuevo. Y lo de Yaje, ¿por qué es? Por tonterías, es que no sé, pues un día te llaman Yaje y se queda. Y se queda, y boom, para siempre. Sí, sí, tal cual. Vale, y fuera del deporte, Yaje, ¿qué cosas más tienes fuera del deporte? ¿Qué son tus hobbies? ¿Qué eres friki de algo en concreto? Pues me encanta cantar. De pequeña hice el curso elemental de música, bueno, en el conservatorio. Bueno, no es el conservatorio, pero es una escuela de música pequeñita, pero que haces como si fuera conservatorio. Y tocaba el saxo y estuve como ocho años tocando el saxo, sí, ocho años. Y luego lo tuve que dejar porque ya hacía demasiadas cosas y tenía que decidir qué quería hacer. Y me supo muy mal, pero entonces, por ejemplo, ahora lo sigo pues cantando cuando tengo tiempo, que esto no requiere ir a clase o tener el saxo o cosas así. Y la verdad que lo disfruto mucho, que me gusta un montón la música. Pues, Yael, te tengo que pedir si te puedes cantar diez segundos a algo. No, 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 no. Ahora no, porque encima es por la mañana y ya estaba pensando, es que será la primera persona con la que hable. Encima tengo a tos. Yo también, ¿eh? Yo estaba como, bueno, Jaime, tienes que hablar ahora. En plan, no hablo con nadie aún, ¿sabes? En la mañana y digo, tendrás que ver si tienes voz, ¿no? Sí, no, ahora no es el momento, pero a lo mejor otro día, sí. ¿Otro día? Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto, ya quedaremos un día por Barcelona, me encanta. Vale. Y mira, para también conocerte un poquito más y lo que estábamos hablando de fuera del deporte, no sé si tienes el móvil por ahí, cerca. Bueno, sí, estoy grabando con el móvil, la verdad. Ah, vale, estoy grabando con el móvil. Sí. Era algo que, no, da igual, no pasa nada. Estamos introduciendo una cosa que era enseñar lo que es la lupa de Instagram para ver un poco qué te enseñaba y qué sueles ver en redes. Ah, vale, pero lo puedo decir, ¿eh? Porque... Ah, bueno, coméntalo, sí, sí. Sí, lo tengo. O sea, ah, bueno, decir el Explorer, ¿no? Claro, claro, exacto. Entonces, no. No se va a poder hacer porque justo estás grabando con el móvil. Pero bueno, coméntanos un poco qué sueles ver en redes. A ver, me sale un poco de todo así, pero más enfocado en deportes, los reels estos de atletismo y tal, pues me salen bastante y me gusta bastante seguir atletas profesionales porque a veces me da como motivación. Luego también me salen, bueno, tonterías estas de orden, de ordenar cosas y cosas así. ¿Tienes fan de eso? Sí, me gusta, o sea... ¿Te tranquiliza o qué? Sí, me pongo a verlo y me motiva como para limpiar mi espacio, ¿no? Y como, bueno, no sé. Al final son estas cosas que te enganchan y son una pérdida de tiempo, pero... Luego también comida, o sea, comida me sale bastante, pero no comida healthy, me sale comida más... No tan healthy. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Y bueno, hay alguna cosa de belleza, tal. Más o menos esto. Guay, se te ve buen cutis. Antes de pasar a las preguntas de la audiencia, otra pregunta importante que hacemos es si eres feliz y qué es para ti la felicidad. Sí que soy súper feliz, o sea, soy muy feliz. Y para mí la felicidad, o sea, yo creo que cuando sabes apreciar las cosas que tienes, te sientes, no sé, que tienes mucha abundancia a tu alrededor. Entonces, yo soy una persona que siempre desde pequeña, bueno, yo y mi hermana, hemos sabido apreciar muchísimo todo. O sea, aprecio desde lo más pequeño y realmente me siento súper agradecida. Entonces, esto me hace sentirme súper feliz, ¿no? Porque al final, no sé, eso. Guay, guay, pues bueno. Enhorabuena por ser feliz y por encontrarte como te encuentras. Gracias. Eso es lo máximo. Y mira, pasamos a las preguntas de la audiencia, que tenemos por aquí tres. Mira, dice, arroba, pichardop6, ¿cuál es tu mayor miedo en el deporte? Y yo añado también, ¿cuál ha sido tu peor momento, aunque imagino que habrá sido la lesión? Pero, ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo... Mi mayor miedo es como a veces cuando hay mucha presión, no sé, gestionar los nervios y lo somatizo. Entonces, pues hay veces que me ha dado un corte de digestión y me he desmayado el día antes de la competición o que me ha salido una urticaria brutal que yo me pensaba que me moría. Y estas cosas son las que me dan miedo. Ver que a lo mejor llega un punto que no tienes el control de tu cuerpo y que me pueda pasar algo así. ¿Y a nivel de... en ese apartado más psicológico no has trabajado nada o...? Sí, sí, sí. Obviamente, desde que me pasó esto ya psicólogo directa y lo he estado trabajando y lo he mejorado muchísimo, ¿eh? O sea, en todos los aspectos, la presión, pero al final, bueno, por mucho que lo trabajes, te tienes que exponer a ello en cada competición y al día a día y, bueno, a veces es difícil. Vale, vale. No sabía que te pasaba eso y es complicado. Espero que poco a poco, cuando lo vayas trabajando... ¿Llevas tiempo ya trabajándolo o es algo reciente? No, no. Llevo tiempo ya porque esto me pasó en 2017, que tuve como varios episodios bastante así heavy y era porque tenía mucha presión por hacer una mínima de un mundial, que yo no era consciente de que estaba en esa situación, pero bueno, pasó. Y entonces, a partir de ahí sí que empecé a ser más consciente, pues, de cuándo estoy nerviosa, de cuándo tengo presión, de cómo me siento y yo creo que eso ayuda mucho. Y empecé con un psicólogo deportivo y luego me pasé a hacer psicoanálisis general para hacer un trabajo personal. Bueno, pues de aquí también recomendación a toda la gente que nos está escuchando, ir a psicólogo. Independientemente de que sea algo puntual que os pase y digáis tengo que ir a psicólogo o hay veces que no nos damos cuenta y siempre va a ser positivo. Así que desde aquí ya recomendación. Y mira, pasamos a la segunda de Lucía01. Dice, ¿qué piensas cuando corres? ¿Algún consejo para gente que esté empezando a correr? Cuando corro justo en el momento de correr, no lo sé. Pero sí que es verdad que en competición, desde que empiezas a calentar hasta que sales a la pista, que estás preparando los tacos y todo, me voy diciendo afirmaciones. O sea, creo que no pienso en nada. Voy diciendo, va, tú puedes, hemos venido aquí para esto. O sea, aunque sea forzado, me digo como muchísimas cosas así, potentes, para que me dé fuerza y eso, para activarme un poco. Como mantras que se llaman, ¿no? Como cosas, son siempre las mismas. No, no. Es un poco vas improvisando. Voy improvisando. Vamos, Ael, tú puedes, Ael, vamos, 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 vamos. Sí, sí, tal cual. O miro la pista, no sé, y me digo, venga, va, es que eres la mejor, es que estás aquí para... ¿Sabes? Aunque no sea algo que yo lo diga normal, de normal, pero es algo pues que me digo a mí como una voz interna intentándome motivar, ¿sabes? No está mal, hay que decirse las cosas, ¿sabes? Sí, 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 sí. Totalmente, y creo que ayuda mucho. Pues eso también lo... Vamos sacando aquí también tips para los deportistas que nos van escuchando también, cosas que pueden implementar en sus competiciones, el decirse ahí, motivarse, que mucha gente lo hará, y igual otra no, igual le sienta bien. Y mira, vamos a por la tercera, Estel Pons Barra Baja, dice, ¿cuál es tu comida esencial pre-competición? Porque además tú, Ael, que haces competiciones de muy alta intensidad, ¿cómo sueles preparar esa comida previa? A ver, yo normalmente, justo antes de la competición, me meto bastantes hidratos, que normalmente es pasta, y carne, es que es lo que como siempre. Y bueno, ahora, últimamente le estoy intentando meter un poco de verduras. Entonces, no me paso, no me excedo con el plato, porque sí que necesitas energía, pero prefiero ir ligera y no sentirme como que me cuesta hacer la digestión. Pero eso, y sin salsas, sobre todo, como para lo más ligero posible, para que no siente mal, sin especias ni nada. O sea, bastante básico. ¿Y dejas bastante tiempo o eres de las que prefiere a la hora o algo así competir? No, o sea, entre comida y competición te refieres, ¿no? Como con bastante tiempo, la comida grande, y después, por ejemplo, si tengo un 60 la semifinal y luego a una hora tengo la final, me meto un plátano, y me da igual que sea cerca, pero que me siente bien, sí, pero sí, para tener un poco de sustrato. ¿Y a nivel de post-competición? O, por ejemplo, bueno, ahí ya has comentado que solo metes un plátano, y post-competición, cuando terminas como todas las competiciones, ¿qué sueles hacer? Pues, actualmente, me tendría que tomar proteína. Es que voy haciendo un poco, como me veo, muy sobre la marcha. No tengo nada pautado, súper estricto. Pero, ¿estaría bien proteína para recuperar? O antes, el año pasado, en competición, me tomaba glutamina todas las noches. Y esto, la verdad, que es un recuperador que va bastante bien. La glutamina, bueno, también es sobre todo a nivel, ayuda a nivel intestinal, pero sí, sobre todo también, justo la proteína. En tu caso, sí que es verdad que estamos hablando de, digamos, competiciones muy cortas, que justo post no hay tareas como, no son tan dependientes a nivel de glucógeno, y sí que provoca más daño muscular, por lo tanto, ahí, la recuperación con, básicamente, proteína y poco más. Sí, recuperación muscular. Y luego, es que, no sé, después de competición, como lo que me pide el cuerpo. O sea, es que, después del esfuerzo, ya, a la mitad, se olvida al menos un día, ¿sabes? Es como, lo que me pide mi cuerpo, lo como y ya está. Y haces bien, haces bien. Hay que desconectar también. Sí. Y, aparte, o sea, digamos que puedas tomar tu proteína de recuperación, tienes tu cena, luego ya te vas ahí, juega, tal, lo que sea. ¿Tienes, aparte, alguna cosa que sea como algún protocolo, fuera de lo que sea comer, que te ayude a recuperar? ¿Haces algún tipo, después de recuperación, con lo típico, alguna máquina, haces algo de crioterapia de frío, o no sueles implementar nada parecido? Pues, justo lo de crioterapia no lo he probado nunca, pero sí que hago presoterapia, Sí, voy a hacer masaje también, pero la presoterapia va muy bien para oxigenar las piernas. También, pues, por ejemplo, el día siguiente no quedarte quieto y hacer un poco de rodaje o moverte un poco, estirar para oxigenar el músculo. Y descansar, sobre todo, muchísimo. O sea, creo que descansar es mi mejor recuperador. ¿Y cuánto tiempo duermes? ¿Más o menos al día? Pues, bastante. O sea, diez horas o así. Una marmota, ¿eh? Sí, sí, sí. Encima, antes hacía la siesta cada día como dos horas, o sea, duermo muchísimo, sí. Te mola, ¿eh? Te mola. Sí. Aparte que, obviamente, es como súper necesario para ti. Sí. Porque ahora te pregunto, bueno, de hecho, te pregunto ya, ya que estamos, ¿cómo es tu semana tipo, por ejemplo, esta semana de entrenamientos? ¿Cómo se plantea? Mira, pues, el entrenamiento hacemos dos días de gimnasio y en el gimnasio también, cuando acabamos el gimnasio, que hacemos como dos horas de pesas, halterofilia y así, hacemos arrastres con peso, corriendo a tope. Eso lo hacemos los martes y los viernes. Entonces, los lunes es día de velocidad corta, súper explosiva y técnica de salidas. Luego, los miércoles hacemos velocidad, pero a lo mejor velocidad un poco más larga. Cuando digo corta, para los que no entienden mucho, me refiero a de 20 metros a 80 metros. A muy corta. Sí, sí, claro. Es que, bueno, para los runes esto no es nada, ¿no? Pero, y luego, para mí, velocidad larga es un 150, por ejemplo. Como a máximo hago 250. Entonces, los miércoles tenemos esta velocidad más láctica, ¿no? Porque ya consumes láctico. Y luego, los jueves hacemos trabajo de amplitud, porque al final es muy importante saber transferir la fuerza del principio en ir muy amplio y seguir con la velocidad. Y los sábados volvemos a tener series así lácticas, también técnica de salida y así. Vale, o sea, ha completido un poco de todo. Sí. Pues bueno. Y a nivel de nutrición, dos cosas. Coméntanos un poco también un día en tu dieta, un ejemplo. Por ejemplo, ayer. Coméntanos el entrenamiento que hiciste ayer y la dieta que hiciste. Y luego si cambias la nutrición según el tipo de entrenamiento. Vale. A ver, un día normal. Me levanto y siempre desayuno lo mismo. Un vaso de leche de avena con una cuchara de azúcar. Dos tostadas de pan con aceite y nueces. Y el pan tendría que ser integral, pero no lo hago. Pero debería de ser. Y medio bol de fruta. Pero debería ser porque te lo dice el nutricionista. Sí, sí, porque yo tengo a mi nutricionista. O sea, yo asegura. Y ella me manda el planning y todo. Pero es que yo... Me cuesta. O sea, hay cosas que tengo muy, ¿sabes? Puestas. Y a veces me cuesta hacer el cambio. Pero bueno, sigo. Después del desayuno, como ya casi es la hora de comer porque me levanto tarde, pues ya como. Como pues eso. Un cuarto de plato de hidratos. Un cuarto de plato de vegetales. Y medio plato de proteína. Ya sea pescado o carne. Pero mi nutricionista insiste mucho en que coma más pescado del que estoy acostumbrada. Luego voy a entrenar. Y después de entrenar, depende de a qué hora acabe, me tomo un plátano y el batido de proteínas. Y luego espero un rato, haciendo otras cosas, la uni o lo que sea. Y ya ceno. Y ceno, pues igual. En teoría sería igual. Pues un cuarto de hidratos, un cuarto de verdura y medio de proteína. Pero a veces me siento como demasiado saturada con la comida y no veo necesario, no veo que necesite tanto. Entonces lo voy regulando. Pues a lo mejor solo como verdura, sí. Vas escuchando un poco tu cuerpo y vas viendo un poco lo que más en ese momento pasa. Dime, dime, dime. Ah, vale. Y si cambias eso. Sí. ¿Qué era la pregunta? ¿Y cambias la nutrición según el tipo de entrenamiento que tienes? Ah, vale. No, la verdad que no. Que como siempre más o menos, no, no lo miro esto, lo que toca. Pero sí que es verdad que después del gimnasio, a veces sí que soy más consciente en tomar las proteínas. Y hay días de velocidad que a lo mejor no las tomo, el batido de proteínas. Vale, vale. Y a nivel de los días antes de la competición, por lo que estábamos hablando antes, que tus competiciones son bastante cortas y no son tan, o sea, sí que son glucolíticas, pero no es tan dependiente de glucógeno. Entonces, a nivel de pre-competiciones, los días antes, ¿subes un poco la comida, haces una pequeña carga el día de antes, lo haces igual? No, incluso hago al revés. Me gusta cuando se acerca la competición ir mucho más ligera, pues tomar mucha más verdura, cosas así, más ligeras y no comer tanto volumen. Porque al final también, cuando nos acercamos a la competición, no entrenamos tanto. Entonces, me siento como no necesito tanto sustrato. Entonces, voy bajando todo un poco también para quedarme más ligera y ya compacta con la energía que necesito y ya está. Vale, vale. Y a ver, ¿qué tengo aquí apuntado? Ah, vale, suplementación. ¿Qué suplementación utilizo? Vale, suplementación tomo bastante. Tomo vitaminas multivitamínico por la mañana, que es CN base y me han dicho, bueno, mi nutricionista está súper contenta con este y yo la verdad que noto también que va muy bien. Luego, lo que hemos dicho del batido de proteínas, que tomo 15 gramos al día, pero que no lo tomo cada día, o sea, a lo mejor lo tomo dos o tres veces a la semana. El nutricionista o nutricionista al final va a decir, oye, ¿qué pasa aquí ya? Te va a enviar un WhatsApp ya, ¿qué está pasando? No, no, yo le digo, o sea, ella ya lo sabe. Yo le digo, miras a Yoa, con esto es que no puedo, en plan, me supone que estoy como demasiado cargada y ella me dice que haga lo que yo tenga que hacer, que ella me dice lo que es bueno para mí, lo que puedo ir cambiando, entonces pues yo me adapto, pero le intento hacer caso. Luego, me tomo una cosa que se llama DOMS, que son como unas cápsulas que no sé exactamente qué llevan, pero lleva algo, bueno, tú lo sabrás mejor. Es para evitar las DOMS, ¿no? Es para evitar el daño muscular, las sujetas, el dolor muscular. Sí, es como un antiinflamatorio natural, ¿no? Sí, o sea, no sé exactamente qué tiene, porque también habrá diferentes, pero me imagino que será sobre todo antioxidantes, vitamina C, cosas así. Sí, 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 tal cual. Y entonces esto me da lo que necesito, según mi nutricionista, y me tomo cuatro cápsulas a lo largo del día. Y luego me tomo magnesio antes de ir a dormir, que lo he incorporado hace unas semanas porque no lo tomaba, y ya está. Vale, para descansar mejor, ¿no? Porque es precursor de la melatonina. Sí, puede ser. No sé. No lo he preguntado. Vale, vale, vale. Sí, sí, es por eso, es por eso. Vale, pues sí. Y ya pasamos a las últimas preguntas, si vives únicamente del deporte, y si puedes comentar un poco de más o menos tus fuentes de ingreso actuales. Pues sí, bueno, a ver, vivo de mi madre, porque vivo con mi madre, pero sí que es verdad que el dinero que gano es exclusivamente del atletismo. Bueno, estoy con Adidas, tengo un contrato con Adidas, luego también estoy con el Barça, y luego también con la federación. Entonces estas son mis tres fuentes. Y luego pues ya viene toda la parte de a más a más, si quieres patrocinar algo, hacer una colaboración en Insta, o te llama una marca para hacer tal. Estas cosas que al final somos atletas, pero si quieres cargarte la vida, tienes que hacer un poco de influencer, y eso, sí. Sí, siempre ahora mismo la marca personal para cualquier tipo de trabajo, es súper importante desarrollarte en ese campo. ¿Y esas fuentes de ingreso te permitirían vivir sola en Barcelona? Eh, no, no, porque, bueno, a ver, podría yendo apurada, pero claro, no lo hago. Si no me he independizado ya es porque realmente no tengo la capacidad económica para hacerlo. Pero bueno, o sea, estoy intentando ahorrar para que llegue un día que sí que pueda hacerlo, ¿no? Y también es como, dependo de mi estado físico, no puedo empezar a pagar una hipoteca cuando a lo mejor me lesiono y dejo de cobrar, o cuando mi contrato se acaba, ¿sabes? Entonces, bueno, es complicado, es complicado. Y bueno, y los alquileres que han subido que te cagas, que bueno, yo, la gente que me está viendo en YouTube, como veis, aquí estamos diferente. Me ha acabado de mudar justo ayer la primera noche, que estaba comentando ayer, que dormí aquí. Y bueno, sí, los alquileres han subido en toda España, en Barcelona, es de los sitios más caros, junto con Madrid y tal. Y está complicada la cosa, a ver cuándo mejora también la parte económica a nivel del país, el tema de inflación y todo eso. Pero bueno, esos ya son otros temas. Sí, porque es como somos jóvenes, queremos dar el paso, bueno, al menos en mi situación, pues de ir a vivir sola, de tener un coche. Pero es que no puedo hacer nada, porque o escojo una cosa, escojo la otra, o no sé si lo podré sostener durante mucho tiempo. Entonces, bueno, es complicado, pero... Justo lo comentábamos, hace nada, hace como dos semanas o así, estuve en Barcelona, estuve con unos amigos allí, y comentamos la situación en plan de nosotros siendo jóvenes, que si tienes un sueldo, también lo típico, normal en España, de mil, mil y pico euros, lo puedes ahorrar, o sea, primero no te puedes ir solo, tienes que irte con tu pareja o con amigos y demás, a vivir a algún lado, porque si te vas solo es que literalmente lo que vale el alquiler es lo que cobras, prácticamente. Claro, es eso. Y compartir, bueno, o compartes con atletas igual que tú, o es difícil, porque tampoco te puedes ir a un piso de estudiantes que no tengan la misma rutina que tú, ¿no? Porque no es compatible. Claro, claro, que están ahí de fiesta y están intentando dormir diez horas y yo... Claro, claro. Y tú, por favor, chicos, mañana tengo la competición. No, 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 yo no podría en esta situación, por eso ya directamente la descarto. Bueno, pues le mandamos un mensaje al gobierno de España, por favor, facilitar las cosas a las personas jóvenes, gracias. Bueno, a las personas jóvenes y a todo el mundo, que obviamente a los padres, hay gente que ahora con las hipotecas... Bueno, nos estamos metiendo en un tema que nunca nos metemos, pero bueno, con las hipotecas variables, que hay gente que está pagando de repente 300 euros más por todo este tema y la gente está fastidiada. Ya. Así que, bueno. Bueno, a ver si cambia la cosa y mejora. Cambiamos nuevamente de rumbo y te quería preguntar, ¿el libro, serie y película favorita? Vale, guau. Bueno, para no demorarme mucho, libro... Ahora mismo no... Bueno, sí. Circe, de Madeleine Miller, creo que se llama, que es sobre mitología griega y me encantó. Sí, sí. Y es basado sobre una mujer, o sea, súper interesante, una diosa. Luego, serie favorita... Buah. Bueno, Friends me gustó mucho, la verdad. Sí, disfruté muchísimo viéndola. ¿Lasís? Sí, es un clásico. Anatomía de Grey también me gusta mucho, otro clásico. Bueno, sí. Bueno, tú además que estudias medicina... Sí, 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 me mola bastante. Y luego... Y película, ¿no? Sí. ¿Película favorita? Bueno, Avatar, la segunda de Avatar me ha encantado a mí. Hay gente que dice que no le ha gustado tanto, que le ha aburrido, pero es que a mí se me hizo incluso corta. O sea, me encantó. Voy a este fin de... No me desveles nada que voy a este fin de... Guau, pues te recomiendo verla en 3D porque, guau. No, no, la voy a ver en una cosa que es como 4DX o no sé qué, que es 3D y además tienes como un asiento que como que se mueve y te tira como agua cuando eso... Ah, guau, guau. Pues lo vas a disfrutar muchísimo porque es un peliculón, o sea, súper bonito, súper bonito. Que me contó como... Mi pareja fue antes que yo y me lo contó que fue a eso y dije, pues vamos a ir toda la familia y lo pillo para toda la familia y vamos a ir a verlo con eso que tiene que estar guapo. Pues vale mucho la pena, no sé, es una película que la volvería a ver incluso. Qué guay, pues ya te contaré. Vale. Este fin te diré, ya él, me ha molado, no me ha molado. Vale, genial. Y eso, lo he dicho, vamos a las últimas. Pregunta incómoda, que bueno, esta no es una pregunta, o sea... Debería serlo, pero Alejandro, que fue el anterior, o sea, el anterior entrevistado hace la pregunta incómoda para el siguiente y sin saber quién va a ser. Y Alejandro, que fue el anterior que estuvo con nosotros, me ha hizo demasiado suave. Que bueno, lo hemos estado hablando un poco, el tema de cómo preparas mentalmente las competiciones. Esta en verdad no es una pregunta incómoda. Ah, no es nada incómoda. Alejandro, no le iba a decir, Alejandro, dime otra y no le dije nada. Hay que saludar a Alejandro, que nos estará escuchando seguro. Ay, bueno, yo también lo saludo. Espero que la próxima vez se moje un poco más con la pregunta. ¿Cómo preparo mentalmente las competiciones? Esa es la pregunta. Pues visualizando bastante lo que voy a hacer para estar mentalmente activada y preparada. Descansando mucho, es mi clave secreta. Y ya está, sobre todo la visualización, positividad, buscar la motivación, porque al final si estás motivada pues te sale mucho mejor que no si te sientes cansada y un poco desmotivado. Así. Vale. Y ahora sí, ahora tú que has visto que esto no es una pregunta incómoda, tienes que hacer una pregunta incómoda de verdad a la siguiente persona que... Ah, bueno, no lo digas, pero te he dicho quién es, pero no lo digas. Ah, es que no me acuerdo ahora. Ah, ¿no te acuerdas? Bueno, lo hemos dicho antes, pero bueno. Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Vale, vale, pero no digas nada, ¿eh? Vale, vale, vale. Sin decir quién es, como esto no suele ser habitual, pero habíamos hecho aquí un cambio y lo he comentado con Yael. Sin decir quién es, como la conoce, bueno, sí, ya ha dicho que la conoce, bueno, ya sabemos que es una chica. Di la pregunta para ella sin decir el nombre. Vale. Yo le pregunto que dentro del entrenamiento si se ha sentido incómoda con algún compañero y por qué. No le he sentido allí súper rebuscado y malo, simplemente pues si hay comportamientos del equipo que a veces hay que compartir y te rayan y tal de cara a la competición o el entrenamiento, pues eso. Me gusta. Guay, guay, pues le preguntaré. Le preguntaremos. Y mira, pasamos a la sección de qué prefieres, que esto es muy gracioso. No sé si lo viste de Sara, pero sí. Sí, sí, lo he mirado así. Vale, pues ya te digo, abro la aplicación esta random de qué prefieres y te pregunto. Hacemos cinco, ¿te parece? Vale. Vale, ¿ser la persona más afortunada de la Tierra o ser la persona más inteligente de la Tierra? Afortunada. Era fácil, ¿no? Sí. Vale, ¿vivir en una ciudad perfecta con un mal trabajo o vivir en una ciudad aburrida con el trabajo perfecto? Aburrida y el trabajo perfecto, porque la fiesta me la apunto yo allí y ya está. Vale. Vale, ¿ser inmortal y no tener amigos o ser mortal y tener amigos? Ser mortal y tener amigos, si no, ¿pa' qué? Claro, tío. Vale, tengo que cambiar la aplicación. Esto no vale nada. Vale. Vale, ¿que tus padres te tengan en alta estima o que tus amigos te tengan en alta estima? Nada más. ¡Guau! Es que es una persona que necesita que todo el mundo que quiere le tenga en alta estima. Entonces, pues, no lo sé. A lo mejor los amigos, porque los padres, bueno, bueno, no sé, no sé. A ver, los amigos son más, ¿no? Son como más gente, ¿no? Ya, pero los padres son los padres. No, no, los padres, porque si no creas traumas y ya, y dependes de... No, sí, los padres, los padres. Los padres, no por nada, sino por los traumas. Sí. Y vale, por último, ¿ser un niño toda la vida o ser un adulto toda la vida? Pues yo estoy muy contenta siendo adulta, o sea, yo sería adulta toda la vida, porque sí que he disfrutado mucho de mi infancia, muchísimo, pero es como cuando eres adulto eres más consciente de todo, entonces me quedo aquí. Pues aquí el 58%, o sea, más que antes dice niño que adulto. Ya, ya me lo imaginaba, pero no sé, me parece mucho más interesante poder tomar mis decisiones. Más cosas, sí. Pues vamos al ranking, a ver si te ha puesto nerviosa. No mucho, porque no han sido muy complicadas. Vamos al ranking y vemos tus pulsaciones en reposo. Vale, a ver si sé cómo se hace. Vale, es que, mira, estoy a 78. Ah, no, espera, espera. No, 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 esto es de hace una hora. Es que no sé si va muy bien esto, porque... No te preocupes, esto es un poco aquí para echar las risas más que otra cosa. De momento no tenemos premio. Pero no te ha llegado un Mercedes a tu casa si ganas. Ojalá. Estoy a 67. Vale, 67. Peor que Sara, ¿eh? Tranquila. Ah, sí, ¿a cuánto estaba Sara? Eh, a Sara 55. Hostia. Es que hace más metros que tú el corazón. Pues el otro día lo medí, estaba a 99 para probar y no sé, no me parecía muy real, pero bueno, hoy parece que sí. También te digo eso, que como hay relojes y relojes, como que miden mejor, miden peor, o sea que bueno, sin más, esto es para hacer aquí la tontería. Ya, ya, totalmente. Y, Yael, para retar a alguien de tus contactos que tengas en el móvil, que sea top, ¿a quién quieres retar? Deportista. Mira, creo que voy a retar... Ah, mira, voy a retar a Sonia Molina, que es mi compañera del relevo, porque encima le encanta la nutrición y se hace unos platazos súper guays y creo que le gustará mucho. Vale, pues ya hablaremos contigo para ver cómo concretamos con ella. Vale, genial. Y pasamos a las preguntas de nutrición, a ver si te sé contestar a lo que me has preparado. Vale, a ver, una ya le hemos dicho que es, bueno, lo he contestado yo, pero ahora yo te lo pregunto a ti. ¿Cuál es el plato ideal para antes de la competición? Claro, esto si te refieres a una competición como la tuya. Sí. Vale, lo que tú estabas comentando, tiene que ser algo bastante fácil de digerir, principalmente rico en hidrato de carbono. Aunque en tus competiciones no es como súper esencial, por lo que hemos dicho, no es una distancia, es más, se utiliza más fosfocreatina que, por ejemplo, ¿tú no te suplementas con creatina? No. Vale, pues, podría ser interesante, o al menos probarlo, porque básicamente la energía, cuando es algo tan explosivo, igual que entrenamiento de fuerza o 60 metros o 100 metros, gran parte de la energía viene de la fosfocreatina. Entonces, por eso decía que es interesante, aparte de la suplementación con creatina y el plato, ya te digo, sobre todo que llegues ligera a nivel gastrointestinal, que incorpores hidrato de carbono y puedes hacer, como tú haces, por ejemplo, pasta, lo más típico, eso, pasta o arroz, si es como un plato principal. Y si es como un desayuno o lo que sea, pues puedes hacer, por ejemplo, tostadas o tostadas dulces, o puedes hacer yogur con fruta, o puedes hacer cereales, tal, cosas así, que sean, pero sobre todo ligeras. Que no tengas que añadir al plato muchas verduras, o mucha fibra, o muchas grasas, porque te van a dificultar la digestión. Vale, lo de la creatina, no la tomo porque dicen que tiene como efectos secundarios y te deja muy garrote, muscularmente, y no sé, los tendones, y hay gente que tiene problemas con eso. Entonces, directamente, mi entrenador me dijo eso, no. Vale, es algo, digamos, que es interindividual, es decir, hay personas que le ocurra y hay personas que no. Vale. Entonces, como todo, como todo, es probar y ver si funciona o si no. Vale, lo tendré en cuenta. Vale, la siguiente era... Ah, vale, sí. También va bastante enfocada en mí. La suplementación, ¿crees que tiene que ser muy diferente en pretemporada y en competición? ¿Y cómo? Vale, digamos que como lo básico seguramente que sea bastante parecido, en tu caso tomabas eso, proteína... ¿Qué más me has comentado que tomabas? Bueno, sí. El vitamínico, el antiinflamatorio, bueno, el DOMS... Sí. A ver, en tu caso, por ejemplo, en tan corto, yo sí que probaría lo de la creatina. Luego, claro, es que si no tan corto, en verdad, proteína, creatina... ¿Cafeína no lo consumes? ¿Consumes café, imagino, o algo así? Sí, consumo café. Sí, sí. Vale, pues con café lo tendrías. Y en tu tipo de preparación en sí, no veo que haya... Primero, no veo que haya falta de mucha suplementación. Lo único igual, se podría mirar el tema de nitratos para competición y demás, pero un poquito más. Y te toca el teléfono y yo no sé si tienes que abrir. Bueno, no da igual. Vale, vale. ¿Y qué te voy a decir? Eso, los nitratos, lo único para el tema de competición, la creatina, pero sería, en principio, más mantenerlo a largo plazo. Cuando hay que modificar más cosas, es cuando, por ejemplo, digamos que, igual para temas de más largo, de tries o cosas más largas, que puedes tener en el momento de pretemporada, donde dedicas más tiempo al entrenamiento de fuerza, puedes utilizar ciertos suplementos cuando más estás favoreciendo ese tipo de entrenamiento. Y cuando ya estás haciendo más tirada larga y demás, pues igual no son tan necesarios y puedes utilizar otro tipo de suplementos. Pero en tu caso, yo sería más de mantenerlo. Vale. Vale, y luego tenía otra pensada, pero la voy a cambiar, porque lo del café que has dicho me ha parecido como interesante, porque tú crees que es muy necesario tomar café antes de competir, porque yo tengo un dilema y a veces creo que me puede sentar más mal que no beneficio. Claro. Ahí lo que tú dices. Como todo es, cada persona es un mundo. Que la evidencia científica diga X es X en determinados sujetos, en determinadas condiciones concretas. Entonces, tú, por lo que me has dicho también, que te suele generar bastante estrés un poco el tema de la competición y que te genera a veces complicaciones, si vas sobre excitada, no es positivo, es negativo. Es decir, vas a salir peor y además, en tu caso, que es como de reactividad que flipas para salir, si estás nerviosa y tal, pues no es lo mejor para ti. De normal, si no tienes, digamos, ese obstáculo que a veces te pone demasiado nerviosa, sí que puede ser interesante porque la cafeína te da como más rapidez, tanto mental como de agilidad en ese momento, para sobre todo competiciones cortas y estar como más estimulado, excitado, entre comillas, y puede ser interesante, sobre todo porque como que te resta fatiga y de cara también igual, a lo mejor un 200 o lo que sea, pues te notas como que vas más con un tiro, por así decirlo. Pero como todo, es cuestión de probarlo y verlo, y en tu caso seguramente no sería interesante porque tú ya de por sí, además diciéndote ahí, ya él, vamos, ya él, eso es tu café y ya está. Tú ya con eso, ya vas totalmente focus y entonces no necesitas tomar café. Vale, pues para la próxima no me tomaré, a ver qué tal. Claro, o sea, es que estabas tomando y igual ahora... Sí, o sea, antes no tomaba, ahora he empezado a tomar, pero es que, no sé, quiero probar este fin de no tomaré y ya. Ya te voy a explicar si me va bien o no. Ojo, tiene el récord mundial de tal. ¿Cuál tienes este fin de? Tenemos la Copa Ibedrola en Dalicia. ¿Y de qué distancia? 60. Esta pista cubierta solo haré 60. Ojo, pues vas dirigida, si haces otra marca personal... Bueno, a ver... Es como la resistencia, tienes que hacer como un gesto, tío, tienes que hacer un corazón, un plan rollo... Si haces marca personal, tienes que hacer algo así, ¿verdad? Algo que marque, ¿no? Bueno, primero la tengo que hacer y luego ya me lo pensaré. Luego un corazón hace así, a la cámara. Pues no sé si tienes alguna pregunta más o... Bueno, me dijiste una pregunta personal y yo la... Eso es. Vale, pues tengo una. Al principio, cuando empezaste... Bueno, no conozco mucho tu trayectoria a nivel de nutrición y estudios y así, pero cuando empezaste, ¿tu objetivo ya era llegar a tanta gente? A ver, obviamente siempre sueñas con cosas que vayan bien y obviamente yo a menos si empiezo es como para intentar hacerlo bien, intentar... Pero ya no solo... No es cuestión de... Tampoco mi objetivo es como llegar a muchísima gente porque también entiendo que mi público objetivo son deportistas de todo tipo, pero que tampoco está enfocado para todo el mundo. Yo tampoco hago contenido que sea como súper mainstream o súper para población general, que igual puedes abarcar como más gente y demás. Yo sé que tanto en Instagram o todas las redes, pues es un público objetivo. Tampoco es cuestión de llegar a todo el mundo, sino a las que tengo que llegar y a las que puedo ayudar. Entonces sí que es verdad que ha ido bastante bien. Yo estoy contento con todo. Pero no es tan como objetivo. No tengo ningún objetivo numérico, por así decirlo. Quiero llegar a X, ayuda, eso quiero llegar. Sino que siga todo igual de bien, que siga ayudando, que cuando trabajo con una persona pues me escriba, oye, estoy súper contento por esto, por lo otro, lo que sea. Y eso es mi objetivo principal. Muy bien. Pues nada, Yael, yo creo que ya hemos contestado a todo, lo tenemos todo. ¿Te has pasado guay? Sí, súper, Polín. Creo que ha sido muy interesante la entrevista, sí, sí. Ese es el objetivo principal. Y nada, ya te diré, lo iremos hablando. Hablaremos también para la chica, tu compañera que me ha comentado, a ver si podemos hacer algo. Genial. Y nada, darte las gracias por estar aquí en el episodio de hoy. Y que mucha suerte para la competición de este fin de que viene. Gracias. A ver si dejando la cafeína de helado vas como más tranquila y va todo mejor. Bueno, muchas gracias. Pues nada, gracias a ti y lo dicho, a toda la gente que nos está escuchando, nos vemos el siguiente lunes. Y como siempre, si subéis Captura, Instagram o lo que está mencionándome, o simplemente me lo pasáis por privado o lo que sea, a mí me hacéis muy feliz. Así que nada, hasta el siguiente lunes. Gracias. Gracias. Gracias.